Música Que queríamos también denunciar Pues la continua actitud De la mayoría De la asamblea nacional En estos momentos Los cuales pues sencillamente Se han convertido en los voceros Del imperialismo En los voceros del imperialismo a nivel internacional En contra de Venezuela Hemos visto como Desde la asamblea nacional Bueno, se han propuesto realmente Crear las condiciones Que el imperialismo y de manera muy concreta Los Estados Unidos Han trazado en contra de nuestro país Ellos se han propuesto Sencilleramente intervenir en Venezuela Ellos se han propuesto Inclusive eliminar nuestras Fuerzas Armadas Nacional La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Como ente defensor De nuestras fronteras Como ente defensor De los intereses de nuestro pueblo Desde ese punto de vista Hemos visto pues Que Ramos Alú Pareciera ser el vocero fundamental Del imperialismo En ir creando Toda una Una situación Que De confrontación Dentro En el país A favor de crear Las condiciones De la intervención Internacional En Venezuela Cuando Ramos Alú Acusa pues Y dice Que las Fuerzas Armadas Nacional Son un asco Lo único que está buscando Es herir El amor propio De nuestros soldados De nuestros oficiales Y por supuesto Ir creando Las condiciones Para que Desde allí Se pueda manifestar Alguna situación Irregular Que le sirva A ello Precisamente Para crear Las condiciones De una intervención Extranjera Y una intervención No solamente Desde el punto de vista Político Una intervención Militar En contra De la República Bolivariana De Venezuela Esto lo condenamos Y el Partido Comunista Por supuesto Rechaza Categóricamente Esta actitud De el presidente De la Asamblea Nacional De la mayoría Que actualmente Ocupa la Asamblea Nacional Y por supuesto Llamamos a nuestro pueblo A defender El proceso Bolivariano A continuar Defendiendo Este proceso Y desde ese punto De vista Hoy El Partido Comunista Por supuesto Acompaña Y participará En las movilizaciones Que se estarán Realizando Esta semana Aquí en Caracas Con una movilización El día de mañana De los afrodescendientes Y la movilización De los trabajadores Petroleros Que se estará Realizando El día jueves El cual no es más Que la movilización El pueblo En la calle Para demostrarle Al imperialismo Para demostrarle A la oposición Para demostrarle A los lacayos Del imperialismo Que Venezuela Se respeta Y que Venezuela Sencillamente Está dispuesta A defender Su estado de derecho En lo nacional En lo internacional Y en el terreno Que se presente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!